También en primavera mueren los cisnes, y ahí flotaba, muerto, un domingo, girando de lado en la corriente, y fui hasta la rotonda, y distinguí dioses en carros, perros, mujeres que giraban, y la muerte se me precipitó garganta abajo como un ratón, y oí llegar a la gente con sus canastos de camping, y me sentí culpable por el cisne, como si la muerte fuese algo vergonzoso, y me alejé como un idiota, y les dejé mi hermoso cisne.